Ya pintamos de blanco perla el auto de carreras, lo lijamos y lo limpiamos. El primer color será el púrpura. Eso establecerá nuestro primer color de fondo para las gráficas. Se llama púrpura pasión, así que lo vamos a pintar con pasión. Somos apasionados. Voy a pintar todas estas piezas primero. Ahora vamos a entrar el auto y lo ensamblaremos. El auto está ensamblado de la forma definitiva para que las gráficas queden alineadas. Estoy colocando la línea y desde acá hacia arriba todo será púrpura. Lo estoy preparando. Ahora que tenemos el púrpura, podemos prepararnos para las otras líneas. Estoy mezclando otro color para nuestro auto de carreras. Será el color para difuminar. Es una especie de plateado oscuro. Hay muchas capas en estos trabajos de pintura. Tenemos que superponer muchos colores. El último color es el negro. Y vamos a delinear el plateado con un poco de azul. Será un trabajo hecho a mano. Lo dejaremos secar por un rato y después pondremos el plateado. El viejo arte de la minar. Reyes y reinas han decorado sus carruajes con esta cosa. Se hizo durante años. No creo que vaya a pasar de moda todavía. Vamos a pintar esta línea azul claro bordeando el plateado. Iré a lo largo y la arrastraré con el pincel. Esperemos que se note el contraste. Roy y Eddie están por venir para ver el auto de carreras. No, están llegando, amigo. Acá están. Mira eso. Tenemos algunas piezas en la cabina que aún están húmedas, así que no pudimos terminar el auto. Pero pueden echarle un vistazo. ¿Cómo están, muchachos? Hola, viejos. Increíble. Acaba de salir de la cabina, así que no pongan sus dedos encima. Esta cosa es increíble. No lo puedo creer. No puede ser el mismo auto. ¿Qué te parece, Roy? Es increíble, viejo. Sabía que quedaría bonito, pero luce aún mejor. Nuestras expectativas eran altas y las superó por completo. El trabajo de aerografía es increíble. No sé cómo puede hacer eso. Es un artista. Ay, por favor, es hermoso. Impresionante. Guardafangos blancos. Parece más largo. Es justo lo que queríamos. El auto estaba bajo el sol. Los colores se veían muy bien y a ellos les gustó mucho. Shorty lo sombreó. Casi parecen sombras naturales, viejo. Las que estaban en el dibujo. Sí, está increíble, viejo. Este auto tiene una cantidad de detalles finos que no tienen muchos autos. Me encanta. Ver cómo ellos reaccionaron lo dice todo. No creo que esperaran que se viese mejor que en los dibujos. Bien, ahora solo tenemos un deseo. ¿Qué deseo? No lo choquen otra vez, muchachos. No están los planes. Es casi demasiado bonito para correrlo. No. Aún así lo correremos. Me encanta. Vamos a ver el resto. Gracias. Joe. De nada, Roy. Me alegra que lo trajeras hoy. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!